Para comenzar la práctica, vas a hacer dos respiraciones profundas. Inhala por tu nariz y exhala por la boca. Nuevamente, inhala por la nariz y exhala por la boca. En este ejercicio, vas a reconocer todos los sonidos que surjan a tu alrededor mientras caminas. Empieza por poner tu espalda derecha pero sin estar tensa, los hombros relajados y la cabeza alineada con la columna vertebral. Separa tus pies al ancho de tus hombros. Tus rodillas están relajadas y ligeramente flexionadas. Toma conciencia de la gravedad sintiendo cómo es que las plantas de tus pies te conectan con el piso en cada momento. Elige un camino corto para ir y regresar y empieza a caminar lentamente. Como si lo hicieras en cámara lenta, como si fueras una niña o un niño pequeño que está dando los primeros pasos de su vida y está descubriendo el mundo y los sonidos que le rodean. Pon atención a cada pequeño detalle y característica de los sonidos que vayan surgiendo mientras caminas. ¿De dónde provienen estos sonidos? ¿Se escuchan fuertes o se escuchan suaves? ¿Su tono es grave o su tono es agudo? ¿Llevan un ritmo rápido o un ritmo pausado? ¿Puedes notar los silencios que hay entre los sonidos? ¿Los sonidos están cerca o lejos de ti? No juzgues si los sonidos te resultan agradables o desagradables. Simplemente contémplalos con curiosidad. Como si fueran algo muy interesante que nunca antes habías escuchado. Como si cada sonido fuera una obra de arte. Observa todas las emociones que surjan en ti. ¿Qué sientes? ¿Alegría? Tranquilidad, aburrimiento, curiosidad. Reconoce cualquier emoción o sentimiento que pueda surgir a cada paso. Mientras continúas caminando siendo consciente de los sonidos a tu alrededor. Continúa caminando así hasta llegar al final del camino. Cada vez que llegues al final, da la vuelta lentamente y regresa de la misma forma, prestando toda tu atención a los sonidos que surgen a tu alrededor. Cada paso es un descubrimiento, una nueva experiencia, una nota musical. amente. ¡Suscríbete a la segunda parte! ¡Suscríbete al canal! Si tu mente se pierde entre tus pensamientos, simplemente tráela de vuelta a los sonidos que surgen a cada paso. Trata de ubicar el origen de los sonidos que vayan surgiendo a tu alrededor mientras caminas. ¿De dónde provienen? ¿Qué tan cercana está la fuente de cada sonido? Pon atención al volumen de los sonidos mientras caminas. ¿Se oyen fuertes o se oyen suaves? Contempla el tono de cada sonido mientras caminas. ¿Es un tono agudo? ¿Es un tono grave? No juzgues a los sonidos como agradables o desagradables. Únicamente contémplalos, como si fueran una obra musical. Sé consciente del ritmo de los sonidos mientras caminas. ¿Llevan un ritmo rápido, un ritmo acelerado o llevan un ritmo lento, un ritmo pausado? También sé consciente del silencio que hay entre los sonidos. No intentes ponerle nombre a los sonidos. Simplemente observa los sonidos como si fueran totalmente nuevos para ti. No intentes ponerle nombre a los sonidos. Si te das cuenta de que tu mente se distrae con tus pensamientos, devuélvela a los sonidos de tu caminata. Ahora, detente, deja de caminar, cierra tus ojos y escucha la interacción entre los sonidos, como si fueran parte de un mismo conjunto, de una misma obra musical, como si todos los sonidos juntos formaran un concierto. Finalmente, lleva tu atención a tu cuerpo. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Se siente pesado o ligero? Primero, comienza a mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies, estira tu cuerpo. Si tienes ganas, bosteza y abre tus ojos. Te das un momento para apreciar esta experiencia de caminar siendo consciente de los sonidos que te rodean. Intenta llevar esta calma y claridad a tu día a día.